Malena canta el tango, como ninguna, y cada vez soporta su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perjuma, Malena tiene fe de bandoneone, tal vez, allí en la infancia su voz se alombra, como ese tono oscuro de callejón, cuando cayó aquel romance, que solo nombra, cuando se pone triste con el anticole, Malena canta el tango, con voz de llora, Malena tiene fe de bandoneone, tu canción tiene frío, el último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé, si tu voz es la flor de una pena, solo sé, que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, Tus venas tienen sangre de bandoneone, Tus tangos, los palomas, que sienten frío, Tus venas tienen sangre de bandoneone, Tus tangos son criaturas abandonadas, que cruzan sobre el barro de callejón, que cruzan sobre el barro de callejón, cuando todas las puertas están cerradas, miran los pantanos, las canciones, Malena canta el tango, con su voz quebrada, Malena tiene fe de bandoneone, Malena tiene fe de bandoneone, ¡Gracias!